Bien, si bien hemos dicho que es un proceso, tenemos que tener claro cuál es nuestro primer paso, porque si lo vemos ya como el resultado final, corremos el riesgo de perdernos al no saber hacia dónde caminar. El primer paso que tenemos que empezar a trabajar es la confianza, la confianza en que este es un momento de mucho movimiento, pero que no va a permanecer por toda la vida. Es un movimiento que tenderá a estabilizarse y desde ahí podemos ver las nuevas posibilidades. Esto en lo general, en lo individual, es muy importante la revisión de mi historia. Muchas veces podemos decir, ay, yo he pasado tantas cosas tan dolorosas, tan duras, y por qué me pasa esto a mí, y dejamos de lado la riqueza que trae esto. Y esta riqueza es ver qué herramientas, qué recursos personales, familiares y sociales he tenido a mano para salir adelante de crisis anteriores. No son iguales. Por supuesto, cada crisis requiere sus propios mecanismos, pero en este caso sí nos ayuda a ver cuáles son mis fortalezas. Qué es lo que tengo como presente, a quién tengo en mi presente, las relaciones afectivas cobran un punto muy importante. Tener claro cuál es mi propósito, proyecto de vida. En proyecto de vida no nos centremos a un trabajo, a una cuenta de capital, a cosas específicas que son tan lábiles y que se pueden mover fácilmente, sino el mirar qué es lo que yo quiero hacer de y con mi vida. Tener claro también cuáles son las actividades que me nutren, que me permiten sentirme mejor, recreativas, sociales, laborales también, intelectuales, poder identificar aquellas áreas de oportunidad que se presentan en mi vida. Empezar a planear aterrizadamente, no esperar hasta que haya el momento ideal o que llegue tal situación para poder empezar a moverme, porque entonces se nos va a ir el tiempo y esa situación ideal nunca llega. Tenemos que empezar con lo que tenemos el día de hoy en nuestro entorno, hacer una cosa diferente. Una sola cosa que logremos hacer diferente nos muestra ya el primer movimiento para llegar a esa realidad. Y hacer una cosa diferente puede ser algo tan pequeño como cambiar un hábito dentro del hogar, como aumentar una actividad que me permita acercarme a ese proyecto del que hablé anteriormente. Mencionaba ya la importancia de no hacerlo solo, de darnos cuenta que estamos acompañados, cada quien viviendo una realidad diferente, pero todos luchando por construir algo mejor. Las condiciones de vida que teníamos ya no están para nadie. Todo cambió, se acabó ese capítulo y tenemos que volver a escribir con estas nuevas herramientas, con estos nuevos cuidados, esta precaución que al mismo tiempo nos hace o nos brinda una mayor seguridad, porque nos da la oportunidad de tener mayor conciencia de mí mismo, de la responsabilidad que tengo del autocuidado, el cuidado de mi entorno y de lo que yo aporto para la construcción global. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!